La mami, la mami, la mami, la mami, la mami Lulí, luló, te la toco de primera vos si querés la agarrás Cada jugada que sueño se hace realidad o pareciera algo casual Aunque ponga la barrera yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque no quieras lo verás en una cancha o en un bar Dando la vuelta manija me doy subiendo al latido de esta vibración Caño, taquito, chilena y tablón El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Y si me pinta la cara hoy no me voy a achicar Cuando me muerda la pena no voy a llorar Se ha terminado el festival En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento y no pienso parar Yo pongo el cuerpo hasta el final en una cancha o en un bar Dando la vuelta manija me doy subiendo al latido de esta vibración Tuna el jueguito y toma para el gol El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios No importa cuál sea el color No importa cuál sea el color